Hola amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre, ya saben, el de los ojos verdes, la piel un poco clarita para la zona. Ando por las montañas, ronca de noche y es rayado. Hoy hablaremos sobre filosofar, la materia prohibida en los colegios. Estoy en un área que es la zona del desastre, el Cabo San Francisco. Y ahí existe un colegio, y en ese colegio se aprende agricultura. El colegio tiene un criadero de cerditos, de plantas medicinales, de gallinas, de codornices, de cuyes, a pesar de que estamos en clima tropical. Pero lo más importante de todo es que de todo lo que se aprende, lo que está prohibido, la materia prohibida, es filosofar. No digo filosofía, porque ¿qué es la filosofía? Como se estudia en Ecuador, como yo la estudié. Filosofía era aprenderse de memoria lo que otro había dicho. Y todavía no sabía que aprendese hasta la fecha que nació, la fecha que murió, todas esas estupideces, ¿no? Lo importante no era aprender filosofía, era aprender a filosofar. Filosofar es otra cosa. Es el arte de pensar. Es el arte de entender todo. Es el arte de contestar una pregunta fundamental. ¿Para qué? Oigan ese sonidito. Ese sonidito es que son las cinco y media de la mañana y tengo que ir a prepararme para ir a trabajar. Entonces, tenemos que soportar unos minutitos esa vaina, porque así es la vaina. Ya, por fin se fue. En fin, filosofar es esto de aprender a pensar, aprender a descubrir, aprender a entender las cosas. Por ejemplo, una cosa es placer, otra cosa es amor y otra cosa es amistad. El placer tiene un gran problema, que no es perpetuo. El placer tiene el problema de ser precedero. El amor tiene la ventaja sobre el placer de ser imprecedero. Puede existir hasta después de la muerte. Y la amistad, pues, puede ser o no puede ser. Puede ser precedero o no puede ser precedero. Puede ser temporal o puede ser para siempre. Entonces, estamos jugando con estas tres variables. Pero, además de que el placer tiene una característica fundamental, que es la no obligatoriedad. No es obligatorio. El placer es aquello que se hace sin obligación. El amor, por el contrario, es absoluta y totalmente obligatorio. Nos obliga, porque es protección. Y nos obliga, nos rige, nos obliga, nos condiciona. La amistad puede ser obligatoria o no. Uno le debe fidelidad a los amigos. Pero, si se acabó la amistad, pues, chapo, no ha pasado nada. Es decir, juega con, está en el medio del placer y el amor. Pero, también en el amor existe, hay un juego muy importante, el dinero. Lo mismo en el placer. El placer puede llegarte con o sin dinero. El amor también te puede llegar con o sin dinero. Y la amistad también te puede llegar con o sin dinero. El problema es, ¿quién puede soportar más? Es evidente que el placer sin dinero es mucho más frágil. El amor sin dinero es medianamente frágil. Cuando no hay dinero, se dice que, cuando la pobreza golpea la puerta, el amor huye por la ventana. La amistad, la amistad puede ser con o sin dinero. Hay amigos por dinero y amigos que nunca necesitan dinero. La amistad es prácticamente una cosa que puede venir ajena al dinero. Entonces, estamos en este juego de entender la vida, de filosofar, de entender el origen, el para qué de las cosas. Para qué trabajo, para qué existo. También es entender el por qué. Por ejemplo, por qué soy un campesino, por qué soy agricultor, por qué no soy un señor de la ciudad, por qué vine aquí y cómo vivieron mis padres, qué fue el destino de mis padres, cuál es la esperanza que les queda en este siglo acelerado XXI. ¿Cómo funciona esto de la brecha tecnológica? Ellos pasaron de no saber leer ni escribir, a tener celular, computadora, en una sola generación. A manejar Skype, a tener hijos en el extranjero, porque hubo un fenómeno migratorio terrible, y que sus hijos de mí hablan dos idiomas, tres idiomas, y ellos ni siquiera pueden escribir en español. O sea, una brecha generacional monstruo, que se vive en los campos. Y entonces, filosofar, entender para qué son las cosas, parece una cosa tan difícil. Entender cómo es el sentido de la vida, el sentido de, bueno, voy a trabajar. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es algo que se hace por gusto o por obligación. ¿Cómo se llama el trabajo que se hace por gusto? ¿Y cómo se llama el trabajo que se hace por obligación? ¿Cuándo voy a trabajar por gusto? ¿Por qué si yo practico un deporte y puedo ser gran deportista, eso se vuelve mi deseo más grande? Porque es trabajar en lo que a uno le gusta. Pero el destino de la mayor parte de mi gente, de mi pueblo, es trabajar. No en lo que a uno le gusta, sino en lo que tiene a mano, pues. En sembrar, en pescar. Porque papá era pescador, porque tenemos una finca. Y bueno, no hay más que hacer. Y criar hijos, ¿qué es criar hijos? Lo mismo. ¿Qué es, qué clase de persona eres? Si eres un monógamo, eres un polígamo, eres bisexual, eres homosexual, eres homosexual, polígamo, homosexual, monógamo. Entonces, todo esto, comprender la naturaleza. ¿Quién es quién? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi propia naturaleza? ¿Y qué voy a hacer con ella? La voy a dejar que exista, la voy a someter a las costumbres. ¿Qué es una costumbre? ¿Cuándo el placer deja de ser placer y se convierte en costumbre? ¿Cuándo el amor deja de ser amor y se convierte en costumbre? ¿Cuándo la amistad deja de ser amistad y se convierte en costumbre? ¿Qué es una costumbre? ¿Por qué esa repetición desgasta? Bueno, eso, entender eso es filosofar. Y esa es la materia prohibida de los cambios. Nos veremos en el futuro.